Sí, bueno, gracias por venir a ustedes, así que estamos hoy domingo haciendo un torneo con los muchachos de toda la zona, así que con mucha concurrencia, organizando con el negro toscano, el don Quinte, la paleta de salto, y Sergio Zupan, que nos viene a dar una mano y también a jugar, así que muy contento con la convocatoria, Marcelo Franco también viene de roja con todos los muchachos, gente de recife, así que muy contento y esperemos que ya arranquemos en un ratito. ¿Cómo se espera el torneo sabiendo que viene gente que juega muy pero muy bien para los que despuntan el bici? Y para nosotros que somos acá de los locales, digamos, es una forma de mezclar, de empezar a jugar con los muchachos que tienen gran nivel, y bueno, como siempre seguir aprendiendo y seguir haciendo experiencia y sobre todo la amistad que uno va haciendo y el recorrido que va dando en la actividad. Y dándole vida al club, que eso es lo más importante. Sí, por supuesto, eso es lo que más nos interesa, que se arrime la gente, que los chicos que están jugando a la paleta, los pibes más chicos, así que eso está muy bueno integrarlos, así que para el club es espectacular. Un visitante ilustre que tenemos aquí en Salto, así que le damos la bienvenida, lo felicitamos y le agradecemos. Bueno, muchas gracias por el recibimiento, y bueno, acá compartiendo con los amigos otro torneo durante todo el domingo y tratando de compartir y vamos a compartir adentro de la cancha, afuera, y bueno, tratando de que la paleta no se muera y como incentivando el deporte, ¿no? ¿Jugá la media máquina, así les da un poquito de chance? Entonces, no, 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 cada vez ellos están evolucionando, nosotros estamos cumpliendo años, así que nos estamos acercando. Acá tenés una promesa que está, vete a pegarle. Mirá, el maestro y el alumno. Sí, sí. Te veíamos recién y te falta con la zurda, pero ya el amigo te está enseñando. Sí, porque vengo todos los días. Está bien, en cualquier momento le tenés que jugar a él. Me voy a perder como perro. Bueno, hay que ver qué pasa. ¿Tu papá te tiene fe por lo menos? Sí. Muchas gracias y a disfrutar, estaremos acompañándolo a lo largo de la jornada. Gracias por venir. Gracias.